Por ejemplo, la minería, todo aquello que implique. Por eso no hemos autorizado lo del fracking, como en otras partes, por el uso excesivo de agua. Eso no se toma en cuenta, pero no hemos permitido la perforación de pozos, petroleros, la extracción de gas mediante fracking. Y no hemos dado ninguna concesión minera desde que estamos en el gobierno, porque abusaron, ya lo hemos dicho, entregaron el 60 por ciento del territorio nacional. Ni Porfirio Díaz se atrevió a tanto, 60 por ciento, 120 millones de hectáreas para la explotación minera. ¿Cuándo se van a terminar? ¿Cuándo se va a terminar de explotar? Esa extensión del territorio. Nunca es algo así como lo que se hizo durante la colonia de las llamadas tierras de manos muertas. Son concesiones que se dieron y que se utilizaron para la especulación financiera. A veces hay quienes quieren un contrato para extracción de petróleo, de gas, y el contrato, si se le entrega, lo pone en venta, lo convierte en acciones y especula y gana dinero sin invertir en la actividad que le fue concesionada. Esa es su especulación, eso se hacía muchísimo.